... Un sábado, buenas noches. El consejero de Salud Jesús Aguirre ha vuelto a Almería para participar en un desayuno informativo organizado por el Diario Ideal. Una cita en la que ha estado arropado por la propia consejera de Agricultura, Carmen Crespo, por el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, así como por la delegada del gobierno Maribel Sánchez y representantes institucionales y sanitarios de la provincia almeriense. Aguirre ha hablado de la situación que vive Almería en esta sexta ola, ya que es la provincia con la incidencia más alta de la comunidad autónoma. Aunque, en líneas generales, se nota un incremento del número de casos positivos. No ocurre así con las hospitalizaciones y los fallecimientos, que sí están en fase de meseta. Aguirre ha felicitado a la población andaluza por su respuesta ante la vacunación, que ha recordado que es la que ha permitido reducir la mortalidad del COVID-19. Un virus que nos ha cambiado a todos y que ha disminuido hasta en un año la esperanza de vida de los andaluces. ¿Qué es la presión asistencial? Este próximo fin de semana comienza una nueva edición de los Juegos Deportivos Municipales, que vuelven tras haberse suspendido las dos últimas ediciones por la pandemia. Hoy han sido presentados por el Patronato Municipal de Deportes, un total de 29 disciplinas deportivas, tanto individuales como colectivas, en las que participarán miles de escolares de la capital en todas las categorías hasta el próximo mes de junio. Es la edición número 37 y se espera que se desarrolle con normalidad gracias al trabajo de todas las federaciones deportivas que se están encargando del cumplimiento de las medidas sanitarias. Este fin de semana darán comienzo en los Juegos Deportivos Municipales de voleibol y ya el fin de semana que viene ya competirán tanto el jugo sala, baloncesto como balonmano. Los datos que ahora lo pueden corroborar los intervinientes son en voleibol, van a participar 105 equipos con un total de 1.200 jugadores, en baloncesto van a ser 90 equipos con otros 1.200 jugadores, en balonmano van a ser 44 equipos y 540 jugadores, y ya concluyendo el fútbol sala son 42 equipos y 450 jugadores. Hoy el consejero de Salud Jesús Aguirre ha vuelto a Almería para participar en un desayuno informativo organizado por el Diario Ideal, una cita en la que ha estado acompañado por representantes de las administraciones local, provincial y autonómica, por alcaldes de la provincia y por el colectivo profesional al que representa. Si a principios de enero Jesús Aguirre visitaba Almería para participar en el Consejo de Gobierno de la Junta de la Alcazaba y para poner la primera piedra del futuro hospital de Roquetas de Mar, este jueves ha vuelto a la provincia con una agenda también bastante apretada. A primera hora ha participado en la capital en un desayuno informativo organizado por Ideal, en el que ha hablado de la incidencia de la pandemia de la COVID-19 en la provincia. Almería tiene la tasa más alta de Andalucía, con 179 pacientes ingresados por esta enfermedad en los hospitales provinciales, 29 de ellos en UCI. Viendo la tendencia actual, esperamos que en pocos días la bajada sea muy pronunciada en Almería y nos encontremos todos en franca o retroceso a nivel de incidencia acumulada. El siguiente paso será la presión asistencial, calculamos que estamos ahora mismo en una fase de meseta, no de bajada, en presión asistencial. Esta presión asistencial, mi técnico me dice que en una semana, 10 días, será ya posiblemente clara, esa tendencia ascendente será clara y esperemos superar esta sexta ola, si todo va bien, en un plazo de 20, 25 días. En los últimos días, Almería ha superado los 1.000 fallecidos a causa de la COVID-19. Aguirre ha explicado que en estos dos años Andalucía ha reducido en un punto su esperanza de vida. El contrapunto lo ponen las excelentes cifras de vacunación de la comunidad, donde tan solo un 4,71% de la población mayor de 12 años está sin vacunar. Descenso de los contagios por COVID-19 a nivel autonómico, pero ojo, aumento de los mismos a nivel provincial, en este jueves 27 de enero. En Andalucía hoy nos dejan 8.353 nuevos casos, destacando una vez más la provincia de Sevilla, 1.604, seguida de la de Málaga, con 1.359. Hoy también aumento en las hospitalizaciones con 293 ingresos, 15 pacientes pasan a UCI y hoy tenemos que lamentar 28 fallecidos más por COVID-19 en la región andaluza. En cuanto a nuestra provincia, ahí lo ven ustedes en el gráfico, 1.346 contagios más, con 21 ingresos hospitalarios, 3 pacientes que pasan a UCI y hoy de nuevo contabilizamos 3 nuevos fallecimientos en la provincia de Almería. Ya son 1.011 muertos desde el inicio de la pandemia. La tasa de incidencia de Almería Capital hoy aumenta y se sitúa en los 2.885,9 casos por caos 100.000 habitantes. La de la provincia sí que baja a 2.153. Abrimos ahora la página municipal. El próximo fin de semana comienza una nueva edición de los Juegos Deportivos Municipales, que vuelven tras haberse suspendido las dos últimas ediciones por la pandemia del COVID. Hoy han sido presentados por el Patronato Municipal de Deportes 29 disciplinas deportivas individuales y colectivas en las que participarán miles de escolares de la capital en todas las categorías hasta el mes de junio. Este fin de semana darán comienzo en los Juegos Deportivos Municipales de voleibol y ya el fin de semana que viene ya competirán tanto Fútbol Sala, Baloncesto como Balonmano. Los datos que ahora lo pueden corroborar los intervinientes son en voleibol. Van a participar 105 equipos con un total de 1.200 jugadores. En Baloncesto van a ser 90 equipos con otros 1.200 jugadores. En Balonmano van a ser 44 equipos y 540 jugadores. Y ya concluyendo, el Fútbol Sala son 42 equipos y 450 jugadores. Es la edición número 37 y se espera que se desarrolle con normalidad gracias al trabajo de las federaciones deportivas, que se encargarán del cumplimiento de las medidas sanitarias. Desde las federaciones se espera recuperar el volumen de jugadores de anteriores ediciones, algo mermado por la pandemia, y estos Juegos Municipales son el mejor reclamo. Esta semana han arrancado los trabajos arqueológicos en la calle Almanzor, a las faldas de la Alcazaba. Una atracción que se va a desarrollar a lo largo de los próximos cinco meses, con el objetivo de seguir poniendo en valor el principal monumento de la ciudad y su entorno. Que la Alcazaba es una joya monumental que Almería va recuperando poco a poco es algo que ya sabemos. Sin embargo, su entorno también esconde bajo capas de tierra los vestigios del paso de las distintas civilizaciones por la ciudad. Así, en la calle Almanzor han arrancado unas importantes prospecciones arqueológicas que determinarán cómo actuar para preservar el entorno y los restos encontrados en la zona. Ayer comenzaron los trabajos de arqueología en la calle Almanzor, que es la que da acceso a la Alcazaba, principal monumento de la ciudad, principal monumento de la provincia. Unos trabajos que van a permitir, de manera respetuosa, con nuestra historia y con nuestro patrimonio, primero, testar científicamente qué es lo que allí vamos a encontrar y lo que es más importante, poder documentarlo y poder mantenerlo y conservarlo para que las futuras generaciones de almerienses sean testigos también, igual que lo estamos siendo nosotros, del importante legado que la historia y el paso de las diferentes civilizaciones ha dejado en Almería. Estos trabajos se realizarán durante los próximos cinco meses por parte de la empresa Patrimonio Inteligente y cuentan con una inversión de 135.036 euros. La actuación se centra en la restauración de las estructuras emergentes a los pies del principal monumento de la ciudad y se enmarca en el Plan Alcazaba La Hoya San Cristóbal, un ambicioso proyecto municipal para devolver el esplendor al lugar en el que se empezó a forjar Almería. El presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Jesús Caicedo, ha valorado hoy la misión directa multisectorial Argelia en la que ha participado esta semana, organizada por Extenda Andalucía Exportación e Inversiones Extranjeras, empresa pública de la Junta de Andalucía. La presencia del puerto de Almería hoy aquí en Argel es ni más ni menos que acompañar a una misión que viene promovida por Extenda para reforzar las relaciones argelinas con los empresarios españoles. Tuvimos al principio una reunión con el presidente de los empresarios, también hemos reunido con el embajador, y creo que esto va a ir llevando hacia el camino donde nos aprendimos desde el primer momento, que era reforzar esas relaciones. Almería ya tiene relación con Argelia, tenemos dos líneas, una línea en Cazagüez y otra línea en Orán, y eso es lo que estamos haciendo, reforzando. El Partido Socialista ha reclamado hoy al gobierno andaluz que avance en infraestructuras que son muy importantes para la provincia de Almería, como son por ejemplo el caso de la continuación de la autovía de la Almanzora hasta Baza, el acceso norte a la ciudad de Almería desde Viator, o la conexión de la A7 con la costa del Levante en la provincia almeriense. El parlamentario del Partido Socialista, José Luis Sánchez Teruel, ha recordado hoy que estas infraestructuras son muy necesarias para la provincia, y ha lamentado que en el Consejo de Gobierno celebrado recientemente en Almería, en la Alcazaba, no fueran nombradas. Ahora no se puede quedar a media, hay que terminarla y llegar hasta Baza, porque es una infraestructura de gran utilidad para la provincia, de gran utilidad para la comarca de la Almanzora, para el desarrollo económico y crecimiento de un territorio muy dinámico de nuestra provincia, y para la que el Gobierno de Moreno o Bonilla no tiene plan ni compromiso alguno para terminarlo. Lo mismo ocurre con el nuevo acceso a la ciudad de Almería desde Viator. Llevamos tres años en blanco en cuanto a la ejecución del acceso norte a la ciudad de Almería, con un doble carril en ambos sentidos, desde Viator hacia Torre Cárdenas, que permitiría en apenas cuatro o cinco minutos estar desde la rotonda de Viator en Torre Cárdenas y atravesar rápidamente hasta la playa por la avenida del Mediterráneo, la ciudad de Almería. Por su parte, el también parlamentario andaluz por la provincia de Almería del Partido Socialista, Rodrigo Sánchez Aro, ha pedido un viario intermedio que conecte la AP7 con Mojácar, y otro que conecte la A7 con la costa, para mejorar así la economía segura del levante almeriense. Que planifique de manera urgente y que ejecute un viario intermedio, que conecte la AP7 con la variante de Mojácar, que se favorezca de esta manera la conexión norte-sur y que se incorpore Pulpí al resto del levante almeriense. Y también pedimos la conexión de la A7 con la costa, para, como he dicho anteriormente, que puedan convivir las actividades comerciales, turísticas, agrícolas y demás. Necesitamos estas nuevas vías de comunicación, si queremos mantener vivo el turismo, la agricultura, la pesca y la actividad comercial en el levante de Almería. Comisiones Sobrenas anuncia que ejercerá mayor presión para obligar a empresas y administraciones a que cumplan la legalidad en las contrataciones y salarios de los trabajadores. El sindicato almeriense ha hecho hoy balance de la situación laboral de Andalucía y también de Almería. Exigirán el cumplimiento de las medidas dictadas en la nueva reforma laboral. Almería es motor del crecimiento del PIB y, según la última encuesta de Población Activa, publicada hoy, es la provincia donde más ha bajado el paro. Sin embargo, los sindicatos denuncian que hay un importante foco de fraude a la hacienda y a la seguridad social, con contratos que no reflejan las jornadas ni las categorías profesionales reales de los trabajadores. Aseguran que la economía sumergida en Almería se eleva a 45 millones de euros. Son de 337.000 contratos en la provincia de Almería de este año, 318.000 han sido temporales. Es decir, esto es una aberración, una auténtica aberración. Solamente 19.000 contratos han sido de carácter indefinido. Más de la mitad, en concreto casi el 56% de las personas que trabajan en nuestra provincia por cuenta ajena, asalariadas, están por debajo del salario mínimo interprofesional. Y estos no son datos de Comisiones Obreras, porque muchas veces dicen, bueno, es que Comisión Obrera se puede inventar los datos. No, no. Estos son datos de la agencia tributaria, donde están registradas todas las rentas que cobran todos los españoles, en este caso los almerienses. La secretaria de Comisiones Obreras Andalucía ha anunciado que serán rotundos en sus reivindicaciones. Y vamos a ser beligerantes con la patronal, para que recuperemos la negociación colectiva, porque se han comprometido en el acuerdo que firmaron en diciembre con nosotros, con Comisiones Obreras y con el Gobierno de España. Y si no, habrá conflictividad. Será ordenada. Pero vamos a hacer una ofensiva, empresa a empresa, sector a sector, para que los trabajadores y las trabajadoras recuperen sus salarios, recuperen sus derechos a vivir con dignidad, porque, como digo, todo sube menos los sueldos. Aseguran que uno de cada dos andaluces cobra por debajo del salario mínimo interprofesional y que éste debe subir lo antes posible a los 1.000 euros. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, le daba anoche la bienvenida y presentaba en sociedad a la nueva empresa taurina, Lances de Futuro, de José María Garzón, que a partir de ahora va a ser la nueva encargada de gestionar y organizar la Feria Taurina de Almería. Con el título Almería vive la magia del toreo, ha sido presentado a la sociedad almeriense el proyecto de la nueva empresa taurina, Lances del Futuro del sevillano José María Garzón, que a partir de ahora va a ser la encargada de organizar la Feria Taurina de Almería en el coso de la avenida de Vilches, sustituyendo así a la Casa Chopera, que durante 66 años venía haciendo este cometido. A la presentación del proyecto asistieron el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, la delegada provincial del Gobierno, Maribel Sánchez, y la delegada provincial de Cultura y Patrimonio Histórico, Eloisa Cabrera. Durante un acto presentado por el periodista Juan Aguilera y la redactora taurina de Movistar, Victoria Collantes, que se celebró en un muy concurrido salón de actos de Lema, la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería. José María Garzón nos esbozaba su idea de revitalizar la Feria Taurina de Almería, tal y como ya viene haciendo en plazas de toros como la de Málaga, Córdoba o Santander. El objetivo del ANCE Futuro siempre ha sido en todas las plazas de toros poder darle vida a la taurina durante todo el año. Eso siempre lo hemos llevado mucho hincapié, decir que creemos que la tauroma que se tiene que vivir durante todo el año para que la semana de feria sea un éxito. Con actividades, acercándolo a la juventud, a la facultad, a la cultura, al tejido social y empresarial de Almería, con todas estas cosas lo que queremos hacer para darle un cambio, un giro a la plaza de toros. Y bueno, después de sesenta y tantos años de la familia Chopera, llegó esta oportunidad y bueno, pues la verdad con muchísima ilusión de estar en Almería y ojalá esté a la altura de lo que se merece esta ciudad de Almería. El concejal de Cultura Diego Cruz, que daba la bienvenida a la ciudad de la nueva empresa, confirmaba el compromiso y la apuesta del Ayuntamiento de Almería por la tauromaquia como otra más de las muchas formas de expresión de la cultura. Desde luego que sí, ahora tenemos a Gabriel Martínez, lo tenemos en México, acabo de recibir una noticia de que José Cabrera tomará la alternativa en Francia, y creo que están saliendo grandes toreros de Almería. Y por supuesto, desde el Ayuntamiento de Almería vamos a seguir apoyándolos como es natural. Creo que José María Garzón viene a ofrecernos algo nuevo, muchísimas novedades y como tú bien dices, extender la cultura taurina, no solamente en los días de feria. Extender la magia del toreo más allá de las tardes de feria del mes de agosto. Ese es el nuevo propósito para que la ciudad de Almería siga respirando la cultura taurina durante todo el año. Gracias. 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 Gracias.